Hola, hola amigos, como ven hemos venido con mi amigo Pakiri, hoy día vamos a hacer un chupa de camarón, como ven hemos traído el choclito, hemos traído queso, leche, hemos venido bien preparado, ahí está su aceitito, papa, tomate, también este para rallarlo el tomate, zapallito, es lo más principal, aquí amarillo, está se olvidando de algo, está se olvidando de algo, este es de corral, este es de corral, no sé por qué está rajado, no sé por qué está rajado, estoy convenido con Pakiri, este pared es de choca, pero es de corral, pero para eso primeramente vamos a entrar a pescar los camarones, ya está todo listo acá, lo único que nos falta es azuaje también, acá vamos a poner los camarones, todo lo que vamos a pescar acá en el río, y después vamos a hacer el rico chupa de camarón, con mi amigo Pakiri, mi amigo Pakiri está allá al fondo, está pescando, también con la mano está pescando, también tiene uno así, está amarrado a su espalda, pero yo lo voy a amarrar acá adelante, para mojar, acá lo que lo voy a amarrar, así, está corriendo harto, bien, vamos a meter, ahí ya pero es, está bueno para la comida, ya creo que está bueno para el chup, está chiquito todavía, lo voy a agotar, está chiquito, está chiquito, está chiquito, ahí está, agarré, como grande, como grande, tengo que agarrar, tengo que agarrarle, tengo que agarrarle, que grito, ahí está, mira, está agarrando, vamos a hacer, suelta, 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 ahí está, mira, grandazo, este es como así, como pesca, pesca 80, igualito que pesca 80, este pesca por estos ríos, con un número, es un poquito hembrakan, tenemos una asaltaba, es una asaltaba, ahí está, un poquito hembrakan, aquí está, imágenes, tengo ganas, este es más grande este es más grande que este ya van dos Pachuca y Camarón ¡Pachuca y Camarón! allá está mi amigo Paturi esto es sembra y todo lo que hacía salido pero es blandito mira, blandito es ya van trece puro grandes puro grandes, mira con este ya trece, esta es la hembra son dos machos y una hembra y la hembra y la hembra y la hembra y la hembra ¡Uff! Fíjense justo hablando de arriba Se me vino la mano Ya se abra Aquí va ¡Pero que es grande! ¡Pero que es grande! ¡Pero que es grande! ¡Pero que es grande! ¡Ay, gaya! ¡Pero que es grande! Ahí está lo que hemos pescado He venido con mi amigo Pakiris Pero... Él está por otro lado Ahí está Dos kilos Con pura mano Dos kilos, con pura mano Dos kilos Aquí hemos chapado Hace un momento Este si es grandazo ¡Mira! ¡Mira Pakiris! Este es otro grandazo No sé por eso ¿Para dónde te habéis ido Pakiris? Ahí estaba la mata de camarón Ya está Ya está pelado Está frío Estaba con la mano Con la carrera Se está yendo los camarones Ahí está Vamos a hacer un chupo de camarón Vamos a hacer un chupo de camarón La cocina es un arte ¿Está bien? Vamos a hacer un chupo de camarón Vamos a hacer un chupo de camarón Vamos a hacer un chupo de camarón La cocina es un chupo de camarón Vamos a hacer un chupo de camarón Vamos a hacer un chupo de camarón Disuelve Disuelve Un saludo para mi amigo Camino Turco Más conocido como Garras Es uno de los mejores De seguridad ciudadana en Puchum Ay Tampuchum City Un saludo para Pesca 80 Somos Pesca 80 Ammol Amigo Ammol Para mi amigo también Rafael Fajardo Tazo Claro Claro que no Allá para México Jorge Sandoval en Argentina También un saludo para David Reinaldo En Lima Alex Alexander Y Ronnie Lazo En Lima Algo que salto commands Ya no Mete el fútbol Chupo Shufo En Lima Chupo 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 Oye, ¿qué es bien? Trepa Ahí está, ¿eh? Qué rico choco Qué rico choco Esto, yo lo voy echando, ¿eh? Esto lo voy echando, ¿eh? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tienes, Pe? Ya está Luego Lo quiero lavar, ¿eh? Está recontralavao Recontralavao Ya está Entras Entras Ahí está Este es el truco El truco Ajá Ahí está Esa plantita que da sabor al Al camaróncito Listo, ahora sí, ¿no? Un chiquitito Entra también Ya, ¿no? Oye, levanta la wifi La wifi Chispa, ya está, ya está a punto, ya Si, ya está Se abajo, el arbol se va a desvejar Y ya está, ya está, ya está Ya, se hace hacia abajo Entonces, le echamos Ya está Ya está Desde lo negro que es Es lo bonito Lo llamativo De lo negro que es miren como se pone ¿Listo Camilo? Todo, todo Te va a dar sueño Camilo Oye, ¿Dónde te vas? 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 Una vueltita Para que no se mueren tan abajo Otros que no están abiertos Listo ¿Listo? Listo Listo ¿Listo más? Ahora el espüeto un saludo Está riquisísimo. Cucharita. Chupa camarón. Cucharita. Oye, las muestras no van a atacar. Las muestras no van a atacar. Ahí, mamá. Lo cual agarro. Pon esto, me lo tengo corto.